Hola, soy Zuli Saenz y nos encontramos aquí en Ayahuasca, haciendo una super sesión de fotos y qué mejor manera que disfrutarlo al lado de un disco sour, de granadilla con mandarina Buenísimo, ¿eh? ¡Salud! Bueno, qué mejor manera de disfrutar el verano que irse a tomar por ahí un traguito heladito frente al mar, su cevichito, ¿no? Siempre no cae mal con el solcito Claro que sí, disfrutar del sol, de la brisa del mar y obviamente de los amigos porque es un tema, ¿no? Es un tema para reunirse entre amigos y disfrutar del sol y la playa Van a haber sorpresas, sigo no medido de la actuación, todavía hay sorpresas por ahí, así que esperen, con calma que no me retiró de la televisión para mí Por eso yo canseco solo un amigo, es un brother, pata, no sé en qué lenguaje decirlo, no hay nada Para mí novedad ahorita que me lo dice que se me está involucrando con Mauricio Mauricio es un gran amigo que lo admiro un montón Y bueno, el sábado anterior lo vi, nos saludamos y parece que por ahí la prensa tomó algunas fotos Pero no, somos buenos amigos Sí, Federico, espero que te hayan gustado mucho las imágenes Mando un beso desde acá y espero que a todos también les guste Bye